Estudiante de zootecnia, el cantante Miguel Váqueros se inspiró para su nombre artístico en su segunda más grande pasión, Los Animales. Aunque desde pequeño participó en concursos de canto, fue hace poco que decidió dar el siguiente paso, lanzar oficialmente su primer trabajo discográfico de covers. Este nuevo género es apuntándole a lo popular, pero con algo de lo que es un género que llaman el Tex-Mex, que es como la música norteña. Los invito a todos a que nos sigan en Facebook a nombre de Miguel Váquero, estamos también en Twitter e Instagram a nombre de Miguel Váquero 94. Un solo sentimiento de música popular y norteña.